Estuve muchos años en la policía y tuve a los delincuentes de frente. Pero yo sé que esos delincuentes cuando eran niños no tuvieron opción y se convirtieron en ello. Por eso nosotros nos encargamos de darles esa opción, creando un personaje que los educara, que los motivara, que los incentivara. Por eso Fundación 5X. Mi nombre es Álvaro Suárez, soy empresario y nuestra empresa tiene una parte sumamente importante que es la filantrópica. Estoy al frente de Fundación 5X. Fundación 5X ha sido una oportunidad para poder privilegiar a otras personas, dándoles un poquito de lo mucho que hemos recibido. La verdad es que cada vez que nos acercamos a un grupo de personas, a alguna colonia, nos damos cuenta que hay carencias. Entonces esta fundación comenzó por dar pláticas a jóvenes. Tendemos a personas de la tercera edad, madres solteras, tenemos dentistas, psicólogos, abogados, realizamos brigadas médicas, damos terapias. Se ha convertido en una solución. 5X no es Álvaro Suárez. 5X somos todos. 5X es una manera de vivir, una manera de prevenir. Lo interesante es que muchas personas se han puesto la máscara de 5X y lo que representan, que son los valores. Y necesitamos todos salir a trabajar, a estudiar, a ser papás, a ser hijos con una máscara. Yo he elegido utilizar la máscara del bien. Y sobre todo, yo creo que lo más importante de la vida es el trascender. ¿De qué manera le vas a dar contenido a tu vida? Nosotros, por medio de la fundación, le hemos dado el contenido más maravilloso que servir a los demás. Para nosotros, pues ya es una forma de vivir.